Muy bien, vamos a pedir la bendición del Señor y vamos al paso número 5 que se titula Viviendo en el Espíritu. Vamos a orar. Amado Padre, gracias queremos darte porque eres bueno. Gracias por el Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que vino a morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo nos explicaba que ahora él debe vivir en nosotros. Ya que murió por nosotros, ahora debe vivir a través de nosotros. Podemos ser sus ojos, su boca, sus manos, sus pies. Podemos comunicar al mundo el mensaje de amor y de perdón que él quiere transmitir a esta humanidad herida por el pecado. Señor, gracias por tu palabra y ahora también gracias por el tema de hoy que nos ayudará a entender los recursos que disponemos para vivir esa vida en el poder del Espíritu y cumplir así la voluntad de Dios en nosotros. Bendícenos Padre al meditar este tema hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de ir a la lección, quiero agradeceros que habéis estado orando por mí, muchos de vosotros. El fin de semana, como sabéis, viajé a Granada. Eli no pudo venir por el accidente que tuvo en su pie, así que fui y volví con aviones, en el avión muy cómodo, con el asiento de al lado vacío, porque era el que a ella le correspondía. Gracias a Dios ella se quedó aquí, atendida por los hijos, acompañada por los nietos y tampoco se aburrió, a pesar de que el tiempo no acompañó mucho. En Granada hubo un tiempo magnífico y además un hermoso tiempo de estudio bíblico. El sábado tuve que dar bibliología durante seis horas, de las diez de la mañana a las seis de la tarde y fue bastante agotador. Bueno, supongo que más para los alumnos, pero bueno, expresaron mucha gratitud por el tema y la verdad es que he vuelto muy agradecido al Señor. También estuve el domingo compartiendo con la iglesia, tanto el jueves, viernes, a hoy domingo y el lunes ya por la noche pude regresar. Fue estando en Granada cuando recibí la noticia del fallecimiento de la mamá de Elena, la suegra del pastor Manuel Sierra, que como sabéis se congregaba en nuestra iglesia. Así que ya telefónicamente comenzamos a hacer los arreglos. El lunes por la noche directamente desde el aeropuerto fui al tanatorio y luego el martes pudimos darles sepultura en un cementerio evangélico privado que tenemos aquí y que es un hermoso jardín, aunque no deja de ser triste, por supuesto. Ya Esperanza tenía 94 años y estaba más que preparada, esperando el momento de encontrarse con su Señor y Salvador. Así que el pastor pudo predicar en el culto que realizamos antes de la sepultura y a pesar de que la tarde estaba bastante mala, llovía y había viento, pudimos escuchar la palabra de Dios y además recordar el testimonio de Esperanza que realmente nos deja un recuerdo hermoso de una mujer que vivió su nombre esperando en el Señor Jesucristo. Así que bueno, gracias a todos también por vuestras oraciones, vuestro apoyo en todo este tiempo y ahora sí voy a compartir la pantalla para poder ir entonces a nuestro tema de hoy. Estamos grabando, como sabéis, así que vamos a sacar esto aquí. Muy bien. Y nuestro tema hoy es Viviendo en el Espíritu, la obra inicial del Espíritu Santo y tenemos aquí la imagen ya famosa y conocida de este personaje que nos acompaña en todas las lecciones y que nos seguirá acompañando en los próximos niveles que vayamos cubriendo. Podríamos ponerle nombre a este señor, por ejemplo, cristiano, y él nos va a ilustrar esta obra inicial del Espíritu Santo. En nuestra lección, en nuestro manual, nos dice lo siguiente. Al ascender al Padre en el cielo, Cristo Jesús mandó el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, entre paréntesis, para dar testimonio acerca de él. Bueno, esto está basado en Juan capítulo 15, versículo 26, donde el Señor usó el término el Consolador. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo se enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Es aquí el propio Señor Jesucristo el que usa dos nombres para referirse al Espíritu. En otras palabras, él estaba hablando del paracleto, el abogado, el que consuela, y el Espíritu de verdad. La palabra Consolador transmite el concepto de ayuda, aliento y fortalecimiento que recibimos del Espíritu. Y el segundo nombre, Espíritu de verdad, señala hacia la obra de enseñanza, de iluminación y de rememoración. Porque tenéis que recordar que el Señor les dirá, os conviene que yo me vaya, él os recordará todas las cosas. Fueron tantas las cosas que el Señor Jesucristo les enseñó, que ellos no eran capaces de retener tanta bendición recibida. Pero el Señor les dijo que no se desesperaran en cuanto a esto, porque él enviaría uno del mismo tipo. Además les dirá, os conviene que yo me vaya. El Espíritu Santo ministra a la mente y al corazón, y ambas dimensiones, ayuda, aliento, fortaleza y la obra de iluminar nuestro corazón, son verdaderamente importantes. Ahora, según Juan 16, 8 y 9, cuando el Señor dice, cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, ¿cuál es el trabajo que el Espíritu Santo realiza en los no creyentes? La respuesta es muy clara, hacerles saber que son pecadores. Por eso dice allí el Señor, cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La idea de convencer, esta palabra convencerá, tiene dos significados. El acto judicial de convicción, comiras a una sentencia, y convicción de pecado como un término legal. A ver, me dice Eli que estáis viendo muy pequeña la pantalla, voy a ver qué es lo que está sucediendo. No se ve entera, se ve así como acá. Ya, vamos a volver a compartir, compartir sonido, a ver. ¿La veis grande ahora? Sí, está bien. Está bien, ¿podéis leer bien? Está bien, yo la hago más grande. Sigue igual, pastor. Sigue igual, pequeño. Sigue igual, pequeño. Igual la podemos ampliar un poco con los dedos, le damos a ampliar y queda ahí. Yo la amplío siempre, pastor, porque yo no veo. La amplían con los dedos. Sí, sí. Seguro la podrán ampliar. Queda bien. Yo ya la amplié, la amplié, sí, en el razón, gracias. La verdad que desconozco la razón por la cual ha comenzado a hacer eso el programa. Han hecho una actualización de Zoom, y entonces voy a investigar para la próxima clase, ¿vale? Pero no me puedo poner a hacerlo ahora, porque si no perdemos el hilo de todo lo que estamos hablando. Así que queda pendiente a ver si lo puedo solucionar para la clase próxima. Muy bien, pues retomamos entonces este punto uno. Hacerles saber que son pecadores son las palabras que surgen de él, en los labios de Jesús, que él convencerá, el Espíritu Santo convencerá. Y este convencer tiene la idea de un acto judicial de convicción, con miras a una sentencia, o también lo que es la acción de convencer. Con miras a una existencia, sentencia tiene que ver con convicción de pecado, como un término legal. En el acto segundo, la acción de convencer es un significado más apropiado, porque el propósito del Espíritu Santo no es condenar, sino convencer de la necesidad del Salvador. Así que cuando nosotros entendemos que Jesús dice convencer al mundo, obviamente, cuando tú te sientes pecador, te sientes bajo convicción de pecado, legalmente condenado. Pero la acción de convencer no es para dejarnos aplastados bajo el peso de nuestra iniquidad, sino la necesidad de ir al Salvador. Por eso, la idea de convencer al mundo de pecado es un llamado al arrepentimiento. Convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio. De justicia, porque revela la norma de justicia de Dios a todo aquel que cree, porque Cristo ya no estaría físicamente presente en la tierra, y además dice y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y esto tiene que ver con demostrar el juicio de Cristo sobre Satanás. Así que son acciones que el Señor señala en relación a la obra que el Espíritu Santo habría de realizar y por el cual él habría de pedirle al Padre que lo enviara. El segundo punto nos dice que el Espíritu hace nacer de nuevo a la persona que acepta a Cristo. Eso surge también del Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 3 al 8. Es un párrafo un poco largo. Yo lo voy a resumir recordando que es la conversación de Jesús con Nicodemo, cuando le dice que le era necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo no lo entiende, pregunta si tiene que entrar en el vientre de su madre otra vez, y el Señor le dice que no, que es un nacimiento del Espíritu, que es un nacimiento de arriba, que es un nacimiento imprescindible para entrar en el reino de Dios. Y así el Salvador habla de la necesidad de la regeneración, del nuevo nacimiento, y de inmediato lleva a Nicodemo a la fuente de santidad del corazón. Porque el nacimiento es el comienzo de la vida. Y nacer de nuevo es empezar a vivir de nuevo como aquellos que han vivido, muy equivocados, con poco sentido. Yo el otro día, creo que ayer lo compartí en el devocional de un hermano que el lunes me contaba eso. Él me llevaba hasta la estación terminal de autobuses y me iba contando su experiencia de juventud, cómo luego de triunfar en la vida empresarial se entregó al alcohol y a las drogas. Y eso hizo que perdiera su familia y sus hijas y le acarrió muchísimo dolor, hasta que Dios le llevó a esta experiencia de nacer de nuevo. Entonces, es tener una nueva naturaleza, nuevos principios, nuevos afectos, nuevas miras para la vida. Por nuestro primer nacimiento, los seres humanos somos corruptos, formados por el pecado. Por eso necesitamos ser hechos nuevas criaturas. Y no podía haberse elegido una expresión más fuerte para significar un cambio de estado y de carácter grande y muy notable. Debemos ser enteramente diferentes de lo que fuimos antes, como aquello que empieza a ser en cualquier momento no es y no puede ser lo mismo que era antes. Este nuevo nacimiento, dice el Señor, es del cielo y tiende al cielo. Es un cambio grande hecho en el corazón del pecador por el poder del Espíritu Santo. Esto significa que algo es hecho en nosotros y a favor de nosotros que no podemos hacer por nosotros mismos. Algo obra por lo que empieza una vida que durará para siempre. No podemos esperar un beneficio de Cristo que no esté ligado a esa experiencia espiritual imprescindible que trae felicidad aquí en la tierra y esperanza para toda la eternidad. Así que ya vimos lo que el Espíritu hace en los no creyentes. Esto es un poco un repaso de la primera clase. Soy salvo. ¿Qué hace en el momento de aceptar a Cristo? Bueno, hay algunas preguntas que se nos hacen a continuación. Y el punto 3 dice, Primera Corintios 12, 12, 13. ¿Qué nos dice la Escritura allí? Pues que hemos sido bautizados. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que aquello que el Señor hace en el momento de aceptar a Cristo es bautizarnos. Bautizarnos por el Espíritu Santo para formar parte de un cuerpo. El bautismo con el Espíritu no se refiere al bautismo en agua, ojo, sino al hecho de que el Espíritu Santo nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Esto es la iglesia. Hermanos, la iglesia, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, no es el edificio, no son las catedrales, no son las piedras, por muy hermosas arquitectónicas y por mucho que nos sugieran espiritualidad. La iglesia somos las personas que hemos nacido de nuevo y esto es algo que hace el Espíritu y que el Espíritu está construyendo. La iglesia de Cristo está siendo edificada y Pedro dirá no por piedras materiales, sino por piedras vivas, que son hombres y mujeres que hemos experimentado el nuevo nacimiento. Y este es el conjunto de creyentes verdaderos en todo el mundo. La iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo, es formada a medida que los creyentes son inmersos por Cristo en el Espíritu Santo. Cristo es el que bautiza. Él sumerge a cada creyente con el Espíritu en unidad con todos los demás creyentes. Pablo no escribe aquí sobre el bautismo con agua. Esa señal externa que celebramos en algunas ocasiones con mucha alegría, ilustra, es un símbolo, una figura de la unión del creyente con Cristo en su muerte y resurrección. De manera similar, todos los creyentes son inmersos en el cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. Y Pablo se propone aquí, en 1 Corintios 12, subrayar la unidad de los creyentes. No pueden existir creyentes que no hayan sido bautizados en el Espíritu. Y tampoco puede haber más de un bautismo en el Espíritu. De lo contrario, se destruye el principio de unidad en el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes han sido bautizados con el Espíritu. Y por eso conforman un solo cuerpo. Luego vamos a aclarar este punto, pero que esto quede bien claro. Dios, o el Señor Jesucristo, en el momento de convertirnos, de aceptarle como nuestro Salvador, nos bautiza a través del Espíritu en un mismo cuerpo. Y este bautismo del Espíritu es irrepetible. Ya no vuelve a acontecer nunca más, porque ya estoy colocado en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es un cuerpo espiritual? No lo puedo tocar, pero sí lo puedo experimentar. He estado este fin de semana con hermanos que no conocía. Algunos sí, otros no. Y hemos experimentado un gozo, un amor, una aceptación, momentos de comunión, de alegría, de conocernos y de gozarnos en la esperanza, en los valores, en los principios de la fe cristiana. Y esto ocurre a menudo. Hoy mismo aquí estamos compartiendo hermanos y personas que no nos hemos visto personalmente nunca. Y a lo mejor nunca nos podremos ver personalmente. Pero estamos unidos y formamos parte de ese cuerpo espiritual que es la iglesia. Así que hemos sido bautizados. Luego en Efesios 1.13, ¿qué sucede cuando alguno oye, alguien oye y crea el Evangelio? Dice Pablo allí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que nuestra respuesta, ¿qué sucede cuando alguien oye y cree en el Evangelio? Es muy simple porque está claramente expresada en este versículo, ¿no? Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué la promesa? Porque el Señor se lo prometió. Allí en Juan 14.15.16, Jesús les dijo, Os conviene que yo me vaya e enviaré el Espíritu Santo, cosa que luego, en Hechos 1, el Señor lo promete y se cumple en Hechos, perdón, capítulo 2. Ahora bien, ser sellado con el Espíritu quiere decir que el nuevo Hijo de Dios es posesión segura de Dios desde el momento en que cree. El Espíritu Santo es el sello de Dios de que le pertenecemos y su depósito o arras nos garantiza de que él hará lo prometido. El Espíritu Santo es un anticipo, un depósito, una firma válida en un contrato. Su presencia en nuestras vidas ratifica que tenemos una fe genuina y prueba que somos hijos de Dios. Así que su poder obra en nosotros la transformación de nuestras vidas y es un adelanto del cambio total que vamos a experimentar en la eternidad. Es como el anillo de compromiso que solemos entregar a nuestras novias antes de firmar el registro civil. Es el arras de la herencia que nos espera. Es el sello que a veces queremos que se coloque en una factura donde se afirma que eso está cancelado. Así que ser sellado con el Espíritu quiere decir que el nuevo Hijo de Dios es posesión segura de Dios desde el momento en que cree. Luego Pablo punto 5 agrega en primera Corintios 3 16. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que aquí es una palabra muy sencilla. El cristiano es templo de Dios y el Espíritu Santo habita en él. Esto significa que el Espíritu vive real y permanentemente en el cristiano. Como hemos dicho, los cristianos no son solo edificios, son una clase particular de edificios. Somos templos. En los días de Pablo, todos los grupos religiosos hablaban del templo de un Dios, pero los templos paganos contenían una imagen de un Dios. El templo judío apuntaba a un símbolo de la presencia de Dios en el arca del pacto, el altar y el incienso. Pablo hizo un drástico contraste entre esos templos al preguntar ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La pregunta es o bien un amable recordatorio o una suave reprimenda, porque los corintios debían ser conscientes de la situación espiritual que estaban viviendo. Templo indica un altar, un santuario interior. La iglesia, el cuerpo de los creyentes cristianos es el templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en él. Sin embargo, aquí como en otros lugares, tenemos también claramente una referencia al creyente individual. Así que en un sentido, la iglesia es el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, pero cada creyente lo es de una manera personal. Por lo tanto, el resumen de la obra inicial del Espíritu. El Espíritu convence de pecado, la tenemos subrayada aquí la palabra, hace nacer de nuevo, es el que alumbra nuestra mente, nos hace ver el pecado y produce ese nacimiento espiritual, nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos sella para siempre y vive en nuestro cuerpo. Como veis, por eso es importante estudiar bibliología, donde hablamos de la revelación de Dios a través de su palabra y de la inspiración del Espíritu Santo en los hombres que escribieron estas cosas, porque Dios se las reveló a ellos por el Espíritu. Si no, no sabríamos. ¿Por qué? Porque son cosas inmateriales, son informaciones que Dios las reveló a través del Espíritu Santo a los apóstoles y las plasmaron en las páginas de la palabra de Dios. Y entonces sabemos que cuando nuestra conciencia nos acusa de nuestro pecado y somos conscientes de la condenación, es el Espíritu de Dios que está redargullendo nuestra conciencia y haciéndonos sentir nuestra maldad. Pero luego la alegría del perdón es la expresión de el nuevo comienzo, el nuevo nacimiento. Así como nos alegramos por el nacimiento de un bebé, nos alegramos enormemente porque comenzamos una nueva vida, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Y claro, en ese mismo momento, el Espíritu de Dios nos coloca en el cuerpo de Cristo y además pone a Cristo por su Espíritu a morar dentro de nosotros, que es el sello que recibimos y vive en nuestro cuerpo. Así que hermanos, toda esta maravillosa realidad nos es revelada por el Padre a través del Espíritu Santo que nos comunica estas extraordinarias realidades espirituales. Muy bien, la obra continua del Espíritu Santo. ¿Qué prometió Cristo en cuanto al conocimiento espiritual según Juan 14, 26? Este es el texto que estaba señalando recién. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que el Señor está prometiendo aquí que el Espíritu Santo nos recordará y explicará lo que Él enseñó. Jesús prometió a los discípulos que el Espíritu Santo les ayudaría a recordar lo que Él les enseñó. Y esta promesa asegura la validez del Nuevo Testamento. Revelación, inspiración, lo que os he estado comentando. Los discípulos fueron testigos de la vida y las enseñanzas de Jesús y el Espíritu los ayudó a recordar sin omitir aquellas perspectivas individuales. Por eso podemos confiar en que los evangelios narran muy bien lo que Jesús enseñó e hizo y el Espíritu nos ayuda de la misma manera. Ahora, al estudiar la Biblia, confiamos que Él pondrá la verdad en nuestra mente, nos convencerá de la voluntad de Dios y nos la recordará cuando nos tendamos a apartar de ella. El Espíritu Santo impartió su poder en el corazón, en la mente de los apóstoles, en su ministerio, para ayudarles a escribir el Nuevo Testamento. Los discípulos habían sido torpes para comprender muchas cosas. Y el Señor, a veces leemos como hasta en la última noche, le dice Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún me dices muéstranos al Padre. ¡Qué torpes eran estos hombres! Pero el Señor no se desesperó, porque sabía que vendría uno, igualito a Él, el Espíritu Santo, que vendría a recordar esas enseñanzas. Y por esa obra sobrenatural, entendieron con precisión e infalibilidad las enseñanzas del Señor y su obra, y lo registraron en los Evangelios y en los escritos del Nuevo Testamento. Por eso Pablo dirá en 2 Timoteo 3.16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea perfecto. Muy bien, qué gozo es saber que el Espíritu de Cristo nos enseña. Aunque somos cristianos, todavía somos débiles. ¿Qué hace el Espíritu Santo para enseñarnos, según Romanos 8.26 y 27? Pues dice allí, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por lo tanto, la respuesta es esta. El Espíritu que hace para ayudarnos, nos ayuda en la debilidad, nos ayuda a orar e intercede por nosotros. Nuestras dolencias son muchas. Nuestras limitaciones muy grandes. De modo que, si el Señor nos dejara a nuestro aire, seríamos vencidos y derrotados fácilmente. Pero el Espíritu Santo sostiene a los cristianos. El Espíritu, como Espíritu iluminador, nos enseña por qué cosas orar. Como Espíritu santificador, obra y estimula en nosotros el anhelo por orar. Como un Espíritu que consuela, acalla nuestros temores y nos ayuda a soportar las desilusiones y las situaciones duras que enfrentamos en la vida. A veces Dios no responde nuestras oraciones inmediatamente y sufrimos dolores, angustias, tragedias. El Espíritu Santo es la fuente de todos los deseos que tenemos de Dios, los cuales, a veces, son más de lo que pueden expresar nuestras palabras. El Espíritu, que escudriña en los corazones, capta la mente y la voluntad del Espíritu, la mente renovada y aboga a nuestro favor. Intercede ante Dios y el enemigo no nos vence. Esa es la experiencia del creyente. En Romanos 8, 14, dice también Pablo que el Espíritu guía al cristiano, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para ser guiado por el Espíritu Santo, el cristiano debe, y Efesios 5, 18, nos dice, no os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y aquí se nos ha ordenado que seamos llenos. Pero ¿cómo obedecer esa orden? ¿Cómo se hace realidad en la vida de cada uno de nosotros la presencia y el poder del Espíritu Santo? Ese es el meollo de la cuestión. Es interesante señalar que la Biblia, en ninguna parte, nos da una clara y concisa fórmula para ser llenados con el Espíritu. La Biblia dice muchísimo sobre el tema, y cuando miramos el Nuevo Testamento en su contexto, poca duda nos queda sobre lo que se entiende por una vida llena del Espíritu, o sobre la manera o forma en que esta vida llena del Espíritu se hace realidad en nuestra vida. Creemos que las enseñanzas sobre cómo ser llenado por el Espíritu en el Nuevo Testamento se resumen en tres palabras. Entendimiento, sumisión y caminar, caminar por fe. Diríamos tres frases, entendimiento, sumisión y caminar por fe. Y esta es una frase que os estoy compartiendo, dicha por Billy Graham. Podemos afirmar que como todo otro aspecto de la vida cristiana, la vida llena del Espíritu es una vida de fe. No se trata de una fórmula. La vida llena del Espíritu es una relación, una relación personal con el Espíritu Santo. Y os he puesto unas notas que no tenéis en el manual, porque creo muy importante. Así que si las podéis apuntar en la, no sé como si habéis hecho las páginas de las dos caras, o si tenéis otro, otro material para apuntar, apuntad lo que vais a encontrar aquí, porque son muy buenas definiciones. En hechos de los apóstoles, en hechos, perdón, a los apóstoles y a los creyentes, se les dijo que esperaran. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Así que en hechos, a los apóstoles y a los creyentes se les dijo que esperaran. Y el Espíritu inició ese proceso. Pero ahora llegamos a la carta a los Efesios. En el Nuevo Testamento, escrita por el apóstol Pablo. Y ahora, ¿qué le dice a los creyentes? Que actuarán. Y les dice, sed llenos del Espíritu. Así que ahora los que tienen que actuar son ellos. En hechos tenían que esperar y era el Espíritu el que iba a iniciar el proceso. Pero ahora los creyentes tienen que dejarse llenar por el Espíritu Santo. Y lo que Pablo está diciendo en Efesios es que el Espíritu debe ser el agente llenador. El vaso somos cada uno de nosotros, como este vaso que yo tengo aquí para tomar agua cada cierto tiempo. Y el agua es el contenido, la palabra de Dios. Entonces, el agente llenador, en este caso soy yo que estoy cogiendo este pequeño termo y que me mantiene el agua fresquita o el agua caliente. Depende, en este caso es agua fresca. Y yo soy el agente llenador que estoy llenando el vaso. Pues, en este caso, el Espíritu Santo quiere ser el agente llenador. Y el agua es aquello con lo que el Espíritu Santo nos quiere llenar. Y claro, para ser un poquito más claros, la llenura del Espíritu no presupone una mayor abundancia de dones. Aquí no se trata de los dones espirituales. Ya los vamos a estudiar más adelante, en otro nivel. Ahora estamos hablando del Espíritu Santo que no tiene que ver con que yo tenga muchos dones espirituales. Nada que ver. Porque el Espíritu, dice también la Biblia, no se da por medida. Luego también la llenura del Espíritu no es su venida. No es un nuevo descenso. Porque tal descenso ya tuvo lugar una sola vez para siempre en relación con la iglesia y los creyentes. Hermanos, eso está en Hechos capítulo 2. Y no se volverá a repetir. A veces hay canciones que invitan al Espíritu. Ven, ven Espíritu, lléname. Hermanos, el Espíritu ya ha venido. Ya ha venido. Hay quienes luego dicen, vamos a recibir al Espíritu Santo con un aplauso. El Espíritu Santo no llega, no viene ni se va. Está en nosotros, mora en nosotros. Nos ha sellado. El Espíritu Santo no vuelve a venir. Ya está. Yo entiendo a veces que las canciones son poéticas y la poesía está diciendo o queriendo decir que el Espíritu de Dios nos llene. Pero bíblicamente no es correcto decir Espíritu Santo ven, porque él ya ha venido. Lo que yo sí tengo que decir es toma más de mí, me consagro a ti, te entrego más de mi corazón, de mi vida. Si hay algún área de la vida donde yo no te estoy dando el señorío, señor, por favor, asume el control. Eso sí, yo puedo entregarlo. Pero no que el Espíritu vuelva a venir sobre mí, porque ya ha venido. Tampoco la llenura del Espíritu es el bautismo del Espíritu Santo. Hay quienes enseñan que el bautismo es una experiencia posterior a la conversión y que debe darse también en el contexto de una manifestación espiritual de lenguas o emociones fervientes de adoración y de alabanza. No hay tal cosa en el Nuevo Testamento. El bautismo del Espíritu es algo que acontece en el momento de la salvación cuando somos sellados por el Espíritu Santo, colocados en el cuerpo de Cristo y Cristo en su Espíritu colocado en nosotros. Y la llenura no tiene que ver con el bautismo. De igual manera, la llenura del Espíritu no es la morada del Espíritu. El Espíritu mora en mí, pero puede ser que no esté llenando cada rincón de mi vida. Porque yo todavía tengo áreas de mi vida que controlo yo y que no he consagrado al Señor dándole a él la prioridad. Finalmente, la llenura del Espíritu no es el sello del Espíritu del que hemos hablado hace un momento. El sello del Espíritu es la garantía, el anticipo, el que me hace saber con toda seguridad que soy hijo de Dios. La llenura del Espíritu no es el sello del Espíritu. La llenura del Espíritu es la acción que ejerce en el creyente que no impide ni limita esa acción. Es el hecho de ser controlado total y absolutamente por el Espíritu. Por eso hay otro lugar donde Pablo dirá no apaguéis el Espíritu, no resistáis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo. Porque por causa del pecado, hábitos pecaminosos, mal genio, desobediencia, maltrato a nuestros hijos, mal carácter, blasfemias, podemos tener un vocabulario soé, podemos insultar, podemos quejarnos, podemos ser criticones, murmurar, juzgar a otras personas. Tantas cosas podemos hacer los creyentes. Y entonces, claro, ¿qué hago yo? Impido y limito al Espíritu Santo que no puede ejercer la llenura en mi vida personal. El Espíritu viene a controlar plenamente al creyente tomando posesión absoluta de todo, conduciéndome conforme a su voluntad y produciéndome a mí el fruto sin limitaciones. Pero eso depende de que yo le ceda a él el control y que yo le diga, vale, tú eres mi Señor, tú vas a tener el control. Y finalmente, otra frase preciosa de Billy Graham. Estas son las buenas nuevas. Ya no estamos esperando por el Espíritu Santo. Él nos espera. Ya no vivimos en los días de la promesa, sino en los días del cumplimiento. Así que, hermanos, esta es la bendición. Ya no tenemos que esperar como los discípulos allí en Betania o en Galilea, cuando el Señor les dijo recibiréis poder. Esperad, porque vendrá el Espíritu Santo. Ya no hay que esperar. Él me espera a mí. Él espera. Por eso, cada mañana, cuando yo me levanto y vengo a este lugar donde hoy estoy hablando, aquí hago mi devocional. A veces me veis con el mate, porque yo, como buen argentino, me encanta tomar mate. Y lo primero que hago es preparar el mate y venir a sentarme, abrir la Biblia, y le digo, Señor, aquí estoy. ¿Qué tienes hoy para mí? Y esta es la actitud. Él me está esperando. Él ya estaba antes que yo acá. Y yo no tengo que comenzar a decir, ven, Señor, ven, Señor, que tu Espíritu venga. No, 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 no. Él ya está. Pero yo me siento aquí y hago realidad lo que ya la palabra de Dios me informa, de que el Señor por su Espíritu vive en mí. Vivimos en los días, ya no de la promesa, sino en los días del cumplimiento. Y espero que hayáis copiado, porque ahora seguimos adelante con nuestro apunte. Gálatas 5.16 nos llama también, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este andar es la idea de una acción continua, de ser guiado por el Espíritu. Habla de un estilo de vida habitual. Andar implica progreso, pues a medida que el creyente se somete al control del Espíritu, en obediencia responde a los mandatos bíblicos de la Biblia, va creciendo en su vida espiritual. Si seguimos su dirección y sus impulsos, no vamos a ser dominados por esa naturaleza pecaminosa, por el asiento y vehículo de esos deseos pecaminosos, sino que los vamos a someter. Ser lleno del Espíritu, andar en el Espíritu, quiere decir ser controlado y guiado por él, y eso se verá en los frutos mencionados en Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay límite significa eso. La ley limita, hermanos. La ley nos pone coto. La ley es un límite. Y dice el Señor, el Espíritu, Pablo, guiado por el Espíritu, que estas cosas no tienen límite. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Para esas cosas no hay límite. Gloria a Dios. ¿Cómo ser lleno del Espíritu? Y aquí tenemos a nuestro amigo cristiano diciendo aquí estoy, Señor. Al darse cuenta que ha pecado, confiéselo. Ya hemos hablado de la confesión y de qué hacer cuando somos conscientes de que hemos pecado. No esperes que se acumule el pecado. Es necesario aceptar por fe el perdón que Dios me ofrece. Luego, preséntese a Dios. Permita que Él controle su vida sometiéndose a su voluntad. Y hay una oración al final de la lección anterior que era hermosa y espero que la hayáis vuelto a leer y que lo podáis hacer porque es realmente hermosa. Por fe, apropiese de la llenura del Espíritu Santo. O sea, crea que Él está controlando. Comience a actuar y a vivir de acuerdo con esa fe. Así que, ¿cómo ser lleno del Espíritu? Es una entrega. Es un decir, Señor, Tú eres el agente llenador. Lléname de Tu palabra, lléname de Tus alabanzas, lléname de pensamientos buenos. Pablo dirá en esto pensar lo bueno, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre. En esto pensar. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Resumen de la obra de Cristo, del Espíritu, perdón, en el creyente. Con esto estamos ya acabando nuestra lección. Dice que el Espíritu Santo entonces enseña al creyente. Él siempre tiene cosas que nos enseñan. Intercede por el creyente. Romanos 8 lo dice claramente, que clama por cada uno de nosotros. Guía al creyente. Necesitamos dirección. Hemos hablado ya días anteriores de ese GPS o de ese mapa que a través de la palabra Dios nos marca el camino a seguir. El Espíritu llena al creyente, como acabamos de explicar, y que hace glorifica a Cristo. En Juan 16 Jesús dijo, cuando le venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará saber. Qué preciosa función realiza el Espíritu desplegando la hermosura de la persona de Cristo a quien servimos y amamos cada día más. Muy bien, pues tenemos aquí los falsos o verdaderos de la página 14, donde tenemos una primera afirmación. El Espíritu Santo es una fuerza de Dios, como la guerra de las galaxias, que la fuerza te acompañe. Sí, el Espíritu Santo nos fortalece, pero no es una fuerza de Dios. El Espíritu Santo es una persona, es una persona, no es un ente que viene allí a obrar anónimamente en nuestra vida. Es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo nos da conocimiento del pecado. Sí, Jesús lo afirmó. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo habita en todos los hijos de Dios. Claro que sí, hemos leído ya que somos templo del Espíritu Santo. Así que la primera respuesta es falsa, la segunda verdadera y la tercera es también verdadera. En cuanto a las tareas, ahí tenéis que descubrir algo muy especial. En Primera Corintios 6.11 dice ¿Quién es el Espíritu Santo? Y te lleva a una lectura en Hechos 5.3.4. Así que ahí, esta vez, sí que tenemos tarea. Cubrís ese blanco y luego hacéis la foto. Efesios 1.14 dice que el Espíritu Santo mismo es la garantía, las arras de nuestra salvación. ¿Qué le hace sentir esta verdad? Y ahí espero que con vuestras propias palabras podáis decir lo que experimentáis al saber que habéis recibido este anticipo de la herencia. Para reaccionar, sabiendo que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, ¿cómo debemos mantener nuestro cuerpo? Pues mira lo que dice 1 Corintios 6.18 al 20. Otra cosa que tenéis vosotros que rellenar. Luego tenemos un para hacer. Esta semana comparte con una persona su testimonio. ¿Cómo conoció usted a Cristo? Tal vez pueda ser con la persona por quien ha estado orando. Hay una lección más adelante no sé si en este manual que nos ayudará a testificar. Sí, la número 10 que nos ayudará a dar nuestro testimonio y hablar de Cristo. Así que bueno, aquí se nos invita ya a dar testimonio pero más adelante vamos a tener una lección también concreta en cuanto a esto. Y luego nos ayuda a profundizar leer Judas 20. ¿Qué quiere decir orando en el Espíritu Santo? Vea la pregunta 8. Y claro, orando en el Espíritu tiene que ver con la llenura y con la guía del Espíritu como veis en la pregunta 8. Finalmente el versículo a memorizar es 1 Corintios 12.13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que queridos hermanos con esto llegamos al final de nuestra lección de hoy si las tareas las tienes ahí en el manual para descubrir para reflexionar para reaccionar hay que cubrir esos blancos y le haces la fotito y me lo mandas ¿vale? Así que con esto queda la tarea de la lección número 5 poquito a poquito vamos avanzando muy bien vamos a orar padre gracias por la persona del Espíritu Señor no somos capaces de valorar semejante bendición que el Espíritu de Dios venga a morar en nuestro corazón nos guía nos habla nos dirige nos convence de pecado nos guía oh Señor nos lleva hacia ti y alabamos por esto y te bendecimos hoy en el nombre del Señor Jesús Amén en el nombre de Jesús Amén muy bien hermanos podéis abrir vuestros micros para despediros que el Señor os bendiga ricamente muy luego y ahora muchísimo que nos salgan muchas cosas que nos salgan hasta luego